¡Suscríbete! No podemos dejar esto juntos. Yo soy el padre. Tú no estás sola en esto. Mert, tienes razón. Querida, no estás sola. Pero tienes razón. Es la decisión correcta. Después de todo, la enfermedad será un peso para todos. Sabiendo esto, no podemos permitir que este bebé nazca. Panela azul. Autos del pino en la esquina. Burbujas. Muchos buses. Un nuevo cuaderno de cosas favoritas. Mira. Este es mi tesoro. Mis cosas favoritas. ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi mamá Querida mamá Te amo mucho Hice esta carta para ti, véela Te hice un marcador de libro Úsalo Lo hice porque sé que te encanta leer Mamá, amé cada comida que me hiciste Nos divertíamos mucho mientras cocinábamos el omelette Me aprendí la receta La próxima vez No dejaré que la cáscara caiga dentro Estábamos tan sorprendidas De ver las burbujas cuando nos dábamos un baño juntas Era como un lugar de helado Ahora puedo lavarme el cabello sola Era muy divertido cuando íbamos de compras al almacén Ahora puedo comprar sola Cuando necesito comprar algo por quince mil pesos Daré veinte mil Y obtendré cinco mil pesos devuelto Pondré el dinero con mucho cuidado en mi bolsillo Amé ir a la escuela Me convertí en amiga de Melis Ale y a Lara Ahora Puedo hacer muchas cosas por mi cuenta Puedo comprar un ticket de buzola Ahora puedo cruzar la calle Mirando primero a la derecha Y luego a la izquierda Puedo dormir sola a la noche No tendré sueños malos Pero si los tengo No tendré miedo También estaré bien sola Cuando crezca Me cortaré el cabello como tú Me vestiré como tú Me veré como tú Seré fuerte Muchas gracias por ser mi mamá Te amo muchísimo mamá Te amaré por siempre Tú eres mi alma Torna Bulesh Torna ¡Oye! ¡Mírame, hombre! ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Dije que quería hacer una llamada. ¿Por cuánto tiempo me quedaré aquí? ¿No podrás hacer mi llamada? Ya te dije. Espera. ¿Cómo que tengo que esperar? ¿Acaso maté a un hombre? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué demonios tratan así a la gente? ¿Solo es una maldita llamada? ¡Solo quiero llamar! Dios, está bien. De acuerdo. ¿Me vas a dejar llamar? Ya basta. Deja de gritar como loca. Lo sentimos. El teléfono al cual usted está llamando... ¡La maldita no contesta! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Tengo que irme! ¡Camina a la celda! ¡Avanza! ¡Te pregunté cuándo me van a liberar! Y luego el agua se convierte en nubes. ¡Turna! ¡Turna está aquí! ¡Turna no vino hoy a la escuela! Pensé que usted lo sabía, ¿no es su madre? ¡Melissa! ¡Estoy aquí! ¡Melissa! ¿Recuerdas que jugaste con Turna esta mañana? ¿No entró a clases? La vi en la mañana, pero no entró a clases. Entiendo. Señora Zeynep, ¿hay algún problema? ¿Puedo ayudarla? No, lamento interrumpir. Lo siento mucho. ¡No! Aquí tiene. Gracias. Buen día. Igualmente. Adiós. ¡Turna! ¡Turna! ¿Qué pasó? Dígame que Turna está aquí, por favor. Me matarás de la angustia. ¿Por qué estaría aquí? ¿No está en la escuela? No está. No está en la escuela. ¿Qué pasó? Tenía un cuaderno en Bandirma. Anotaba las cosas buenas para olvidar los malos recuerdos con las cosas que más amaba. Ella tenía un cuaderno parecido aquí también. Ella tampoco estaba feliz conmigo aquí. ¿Cómo no pude verlo? ¿Por qué no estaría feliz contigo? ¿Por qué dices esas cosas? Se fue de repente. No entiendo nada. Explícame. Zully llamó ayer. ¿Quién es Zully? Su madre. Turna contestó el teléfono. Cuando mi familia escuchó que ella la llamó mamá, se supo la verdad. Turna se puso muy triste, pero no dijo nada cuando la llevé a la escuela. Te amo mucho, mamá. Mi amor. También te amo, mi amor. Déjame mirarte. Te amo muchísimo, cariño. Te amo. ¿Fue por eso que me abrazó de esa manera? Es por eso que me abrazó de esa manera. ¿Cómo es que no pude comprenderlo? Luego, cuando llegué a casa, encontré la carta. ¿Qué carta? Me dejó una carta en la cama, donde se despedía. Corrí a la escuela después de leerla. Cuando no pude encontrarla, vine con la esperanza de que estuviera aquí. Salgamos a buscarla. Espera, espera. No sé dónde puede haber ido. No sé dónde. Después que la llevamos a la escuela, fuimos a un parque donde recolectó flores. Amaba ese parque. Revisemos ahí primero. Tiene razón. ¿Podrías dejar de hacer ese ruido? Ah, ya era hora. ¿Qué es esto? Esta porquería está dura como piedra. Este también es taller. Es una basura. ¿Acaso es una broma? ¿Ah? Habla con modales. Esto no es un hotel. Si quieres, cómelo. Pero es lo único que tenemos. No me puedes hacer esto. Tienes que alimentar a tu prisionero como un ser humano. Y no lo estás haciendo. Llama a tu superior. Ahora. Escucha. Siéntate y cierra la boca. Y si no lo hago, ¿qué harás? No puedes golpearme aquí. ¿Ah? No puedes. Oye, hablas demasiado. Cierra la boca. ¿Y esta basura quién es? No me dejas dormir, imbécil. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién de amor es que la tiene? ¡Me mataré! ¡Suéltame! Tranquilo. ¡Me dije que me sueltes! ¡Los mataré a todos si no me sueltan! ¡Suéltame! Voy a matar a ese hijo de perra. Discúlpeme. Ve aquí a una niñita con su uniforme escolar. Tiene siete años y tenía una mochila roja. No la he visto. Y he estado aquí toda la tarde. ¡Turna! ¿Qué está haciendo, señorita? Está asustando a mi hija. Lo siento. Lo siento mucho. Buscamos a una niña de estatura semejante que tiene uniforme escolar. Lo lamento, pero no he visto una niña con uniforme aquí. ¿Fueron a la policía? No. Gracias. Disculpen, señoras. Una niña con su descripción cayó del tobogán esta mañana. Creo que se encontraba sola. ¿Y sabe dónde la llevaron? Al hospital que se encuentra acá allá abajo. ¡Vamos! Gamze, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Querida, puede ser una calle sin salida. Mamá, ¿no escuchaste a Mert? Él no quiere a este bebé. Terminemos con este asunto lo antes posible. ¿Qué estás diciendo, querida? Es tu bebé del que estamos hablando. Ay, mira el color de estas sillas francesas. ¿Las comprarías si remodeláramos la casa? Querida, si tienes el más mínimo sentimiento por ese bebé que está en tu vientre... Mamá. ¿Qué deberías sentir por un bebé que no sé si va a vivir después de nacer? Ni siquiera lo lamentas. ¿No sientes nada por tu bebé? Un poco. Solo un poco. Tanto como que la lluvia te mojó el cabello. Después ir al salón de belleza. Señorita Gamze, ¿me acompaña, por favor? Tenemos que hacer algunos exámenes para la anestesia. Gamze. Llamaré al doctor y le avisaré de inmediato. Disculpe, señora. Disculpe. Una niñita de siete años fue traída aquí. Se cayó en el parque. Tenía puesto el uniforme de la escuela. Ah, creo que está preguntando por la niña que se cayó del tobogán y a quien le sangró la ceja. Se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? Se fue con su mamá. Creo que su nombre era Denise. Denise, no hay que preocuparse. No fue nada grave. Solo una pequeña herida. Piensa en otro lugar donde hayan ido juntas. A un restaurante bonito al que fuimos una vez. Comimos pasta y helado. Estaba muy feliz. Cree que puede estar ahí. Vamos, vamos rápido. Aquí tiene. Me pregunto cómo está. ¿Quién? Sule. La madre de Turna. ¿Por qué te preguntas eso? Quizás sea como yo. Tal vez sea una persona egoísta. Alguien que no ama a su hijo. Capaz de matarlo. Tú no eres una persona así. Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo, mamá? ¿Por qué estoy tan confundida con todo esto? Porque estás preocupada por la salud de tu bebé. Y eso es parte de ser madre, querida. ¿Gamse? ¡Gamse, querido! ¡Mamá! Soy una persona terrible. Mi egoísmo es enorme. No soy una buena persona Mi bebé amará a alguien que no lo quiere Dime, mamá, ¿me amará? Tranquila, tranquila, querida Bienvenido, fiscal Ya puede liberarla De acuerdo El fiscal te dejó ir No hay más cargos en tu contra, puedes irte Espero no volverte a ver Tu novio no tiene tanta suerte Él estará aquí por un tiempo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Armó una escena esta mañana Y se presentaron nuevos cargos contra él Sus pertenencias ¿Este es? ¿Disculpe? Sí, señora ¿Por casualidad ha visto a una niña aquí? Tenía puesto el uniforme de la escuela No, señora, no ha visto a ninguna niña No vino aquí Entiendo No vino aquí ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien De verdad Por favor, siéntese No te preocupes Estoy bien Creo que es por la adrenalina Un vaso con agua, por favor Sí, señora ¿Dónde más fuiste? ¿Qué le gusta a ella? ¿Algún otro lugar? No lo sé Buscamos por todos lados Aquí tiene Gracias De nada Está llamando Zule Zule está perdida Zule sigue llamando Me volveré loca Me volveré loca Me volveré loca Solo quería darle un lugar seguro Pero fracasé No puedo hacer esto yo sola No puedo hacer esto sola Iré a la policía No lo hagas Por favor, no lo hagas Te arrestarán si haces eso No me importa Pueden arrestarme Buscamos en todas partes Y no la encontramos Turno está completamente sola En esta ciudad enorme Me muero si algo le pasa Iré a contarle todo a la policía Solo quiero que encuentren a Turno Zeynep Zeynep Por favor, piénsalo Cuando entres ahí te arrestarán Y no podrás explicarle a nadie Que estabas ayudándola Debe existir otra manera De encontrar a Turno Sin que te arresten Pensemoslo por un momento No No, no hay otra manera Señora Gunul Buscaremos en cada calle Para encontrarla No quiero que a Turno Le pasen cosas malas Por mi culpa No digas eso No seas injusta contigo misma Hiciste lo mejor que pudiste Sanaste todas sus heridas Claramente no pude No pude sanarlas Espera Espera, espera Espera, espera Se me ocurrió algo Es idiota Es el reportero idiota Que te estaba chantajeando Lo llamaremos Él puede ayudarnos ¿Qué perdemos llamándolo? En momentos de necesidad Hasta tu enemigo puede ayudarte Si vas a la cárcel No podrás ayudar a Turno Desde ahí adentro Sé que él podrá encontrar a Turno Incluso antes que la policía Está sonando Pero no contesta No No contesta No contesta Voy al periódico a buscarlo Para ver si nos puede ayudar con esto Está bien Yo iré al parque Donde nos reuníamos A jugar con ella Te quedaste en el hotel de enfrente ¿Cierto? Yo iré a ver si está allá De acuerdo Está bien Muchísimas gracias Me alegra mucho que esté aquí Por favor, ayúdanos a encontrarla Por favor Hola Hola, señora Lee Lo llamé pero no me contestaba ¿Está ocupado? Estoy en el periódico ahora ¿Algún problema? En dos minutos estaré ahí Tengo que hablar con usted Algo urgente Está bien Una botella de agua Un periódico con hielo Señor Ali Obtuve los archivos De servicios sociales ¿Qué encontraste? Zeynep Gunesh Fue dejada en el orfanato A los cinco años Permaneció allí Por dos años Y fue adoptada Por la señora Cajide Gunesh A la edad de siete ¿Cuál era su apellido Antes de esto? En la ficha está notado Que ella no recordaba Nada de sus verdaderos padres Entiendo Está bien Está bien Gracias, Mehmet ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡ shih Hah No se detiene Y sigue adelante con esa publicación Se lo aseguro Yo misma lo mataré Lo he hecho antes Y lo volvería a hacer ¿Por qué protege tanto a la señorita Zaynep? Es decir, ¿cuál es su relación? ¡Suscríbete al canal! ¡Ali! ¿Sí? Dime qué pasó Turna Turna está perdida ¿Perdida? Me dejó una carta y escapó Revisé todos los lugares en los que podría estar Incluso pensé en ir a la policía Entiendo Pero por supuesto no fuiste Dime a ver si podías ayudarme Tú conoces gente en el departamento de policía Puedes averiguar si hay algún reporte de una niña perdida Por favor, ayúdame De acuerdo Espérame aquí mientras pregunto por ella ¿Podemos ir juntos? Yo espero afuera mientras preguntas Está bien, acompáñame ¿Cuál es? Gracias. ¿Y por qué crees que podría haberlo hecho? No lo sé. Ayer su madre me llamó y Turna contestó el teléfono. ¿Por qué no llega esto? ¿Por dónde viene? ¡Qué basura! ¿Por qué no llega esto? ¿Por qué no llega esto? ¿Por qué no llega esto? ¿Dónde está la oficina de Ali, el reportero? ¿Ali Arhan? ¿Acaso hay otro? Su oficina está al fondo. Ali Arhan. ¿Dónde está tu oficina? ¿Dónde está tu oficina? Dame su número, entonces. Regrese la noche y quizás lo encuentre. Regresaré esta noche. Ah, pobre idiota. ¿Hasta cuándo estaré aquí? ¿Cuándo me dejarán salir? Tendrás que esperar más tiempo. Debiste pensar lo mejor antes de comenzar a pelear. De acuerdo, oficial, está bien. Acepto que cometí un error. Pregúntele al fiscal. ¿Cuándo dejará que me vaya? El fiscal ya se fue. Ya agregó este incidente a tu caso. ¿Qué dice? La queja sobre la pelea ocurrida en el club fue retirada. Si no te hubieses vuelto loco, ahora estarías libre. No puede ser. Oye. ¿Qué le pasó a mi mujer? Ah, fue liberada esta mañana. Disfruta tu estadía, imbécil. Ah, ¿qué pasó? ¿Alguna noticia? Desafortunadamente no. No hay ningún informe de alguna niña perdida. ¿Cómo así? No puedo esperar. Iré a decirles que Torna está perdida. Espera, no seas tonta. ¿Qué pasará después? Irás a la cárcel. Y Torna será de vuelta a su familia. Mira, ahora hablé con mis amigos a la policía. Si reciben alguna noticia sobre una niña perdida, me van a llamar. Y yo te llamaré enseguida. No hay de qué preocuparse. Tranquila. ¿Hola? ¿Cómo te fue? Yo pasé por el hotel, pero ella no estaba ahí. ¿No? Nosotros tampoco averiguamos nada. Pero Alí les pidió a sus amigos en la policía que nos avisaran si saben algo. Oh, Dios mío. No puedo pensar en nada más. Ahora vine a la tienda, quizás venga aquí. Tú podrías ir a casa. Quizás regrese más tarde. Después de que se canse de tanto caminar. ¿Usted cree eso? ¿Está bien? Debería ir a casa entonces. Por favor, llámame tan pronto se pasa algo. Te lo agradecería mucho. Lo haré. Nos vemos. ¿Quieres que te lleve a casa? No, gracias. Iré sola. Por favor, llámame si sabes algo, ¿de acuerdo? Por supuesto. Muchas gracias.